Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cantando bienes con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bienes con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos nuestras súplicas e intenciones al Señor en esta Eucaristía, pidiendo de manera especial por los frutos espirituales de la segunda, de la décima noche de luz. De la décima noche de luz que vamos a vivir el segundo día del mes de noviembre, este sábado, acá en Radio Natividad. Pedimos al Señor por los servidores, por los organizadores, por quienes están trabajando, colaborando, preparando, por quienes vienen a compartir su testimonio, a cantar, a participar, por quienes van a venir de tantos lugares a participar de este momento de adoración, de adoración, de encuentro con el Señor. Y lo hacemos por intercesión de todos los santos, en la solemnidad de todos los santos, desde primero de noviembre, pidiendo al Señor que también nosotros seamos llamados a vivir esa santidad en nuestra vida cristiana. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor y ten piedad, Señor y ten piedad, Señor y ten piedad, de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, de nosotros, Señor y ten piedad, Señor y ten piedad, Señor y ten piedad, de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que otorgas a tu iglesia la alegría de celebrar, en esta solemnidad, los méritos y la gloria de todos los santos. Dios, concede a tu pueblo, por intercesión de todos estos hermanos nuestros, la abundancia de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello de Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, No hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y puede oír el número de los que habían sido marcados. Eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca. Llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa, La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra, delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí, Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces, él me dijo, Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra de Dios. Esta es la clase de hombre que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombre que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y lo que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombre que te buscan, Señor. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? Él de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Esta es la clase de hombre que te buscan, Señor. Él se obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombre que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombre que te buscan, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues sólo nos llamamos hijos de Dios, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo hemos reconocido a él. hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo, para ser tan puro como él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ven! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Dichoso el que se acoge a Él! ¡Gustad y ven! El Señor esté con ustedes. ¡Gustad y ven! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gustad y ven! ¡Gustad y ven! ¡Gustad y ven! En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó, entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. ¡Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Dichosos los que lloran, porque serán consolados! ¡Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra! ¡Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados! ¡Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia! ¡Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios! ¡Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios! ¡Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos! ¡Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía! ¡Alegrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria al Señor Jesús! Podemos sentarnos, queridos hermanos, para pedir al Señor que nos ilumine con su palabra, con esta palabra, que en la solemnidad de todos los santos, que nos habla de las bienaventuranzas, de la alegría de caminar de la mano con el Señor, de la alegría de procurar para nuestras vidas el reino de los cielos. En este Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12, tenemos una guía muy especial para todos los que queremos ir al cielo, para todos los que queremos también caminar en santidad junto al Señor. Y seguramente somos todos, los bautizados, todos los hijos de Dios, los que anhelamos y queremos alcanzar esa santidad. Y lo recordamos en esta solemnidad de todos los santos, porque es una vocación común de todos, es un llamado que nos hace el Señor a todos los bautizados, a todos los hombres y mujeres, a que seamos santos. No es un llamado particular a unos o a otros, sino que nos incluye a todos. Alcanzar la santidad de nuestra vida cristiana, ya que durante este día, pues podamos evaluarnos, podamos hacer examen de conciencia, si nosotros realmente nos comportamos como hijos de Dios, como nos recuerda en la segunda lectura que hemos escuchado del apóstol San Juan. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llama hijos de Dios, sino que lo somos. Y como tal, nosotros debemos comportarnos. Como tal, nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Debemos vivir en nuestro corazón la presencia del Señor. Nuestros hermanos, el prójimo, quienes se acercan a nosotros en el trabajo, deben percibir en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones, la presencia de Dios. Es decir, que habitan de nosotros Dios, porque también entendemos y vivimos, y hacemos estas bienaventuranzas parte de nuestra vida. Son como una brújula que nos van indicando a nosotros cómo conseguir, cómo vivir el reino de los cielos, y vivir esa dicha, esa felicidad, esa bienaventuranza, ahora aquí en la tierra y luego allí en el cielo. Ser marcados, ser llamados, ser escogidos por Dios, como hemos escuchado en el libro del Apocalipsis, de aquellos 144 mil que representa a todas las naciones, como muy bien explica San Juan, que estaban allí, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, para indicar que todos éramos llamados, que todos somos llamados, y que todos seremos llamados a la salvación. Pero, reconociendo en nuestra vida a Cristo, esto es algo muy importante para vivir la santidad, para entender la santidad, que por nuestros méritos propios, por nuestra fuerza humana, no vamos a conseguir esa santidad, sino viviendo la gracia de Dios, la gracia de Cristo en nuestro corazón, gracia que por supuesto hemos recibido desde el bautismo, pero la mantenemos esa gracia, vivimos esa gracia de Dios, que mantener esa gracia, vivir esa gracia, da como fruto la santidad, y es ese don que nos viene de Dios, por la gracia que hemos recibido, porque sabemos mantenerla, porque sabemos incluso restaurarla, confiar en la misericordia del Señor, para vivir esa gracia en nuestro corazón, y así también vivir en nosotros, el don de la santidad. Así que desde esa vocación común, para todos, ese llamado a la santidad, debemos procurar mantener la gracia de Dios, en nuestro corazón, perseverar, mantener la gracia de Dios, buscar siempre a Dios, estar unidos siempre a Cristo, y cuando nos preguntemos, estoy o no estoy unido a Cristo, también preguntémonos, si estamos viviendo o no, estas bienaventuranzas, que nos presenta, el Evangelio de San Mateo, si desde la pobreza de espíritu, si desde el sufrimiento, si desde la tristeza, si desde la persecución, si siendo misericordiosos, si somos trabajadores de la paz, si incluso desde las injusticias, que podamos vivir, estamos nosotros, llamados a vivir la santidad, somos capaces nosotros, de encontrar allí, la felicidad del reino de los cielos, en cada momento de nuestra vida, estamos invitados a vivir, esta alegría, del reino de Dios, alegrense y salten de contento, porque su premio, será grande en los cielos, si desde acá nosotros, vivimos esa gracia, mantenemos esa gracia, en el cielo por supuesto, vamos a obtener, ese premio, del reino, de nuestro Dios, de la gracia eterna, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, manifestemos todos nuestra fe, creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, con el Dios Padre, deseó a sus tiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección, y la vida eterna, amén, hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos, están los destinos, del universo, pidamos por la Santa Iglesia, de Dios, para que sea fiel, a la voluntad de Cristo, y se purifique, continuamente, de sus faltas, y debilidades, roguemos al Señor, por los que gobiernan, las naciones, para que trabajen, por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos, puedan vivir, en justicia y libertad, roguemos al Señor, por los pobres y afligidos, por los enfermos, y los moribundos, y por todos los que sufren, para que encuentren, el consuelo y la salud, roguemos al Señor, por todos los que estamos aquí reunidos, por las intenciones, que hemos presentado, en esta Eucaristía, por quienes nos acompañan, también a través de la radio, y cuantos, y cuantos forman parte, de nuestra comunidad, para que Dios, nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados, y la firme voluntad, de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor, roguemos al Señor, por el eterno descanso, de los fieles difuntos, para que Dios les conceda, el perdón y la paz, roguemos al Señor, roguemos al Señor, escucha Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos, lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, y del trabajo de los hombres, bendito seas Señor, y del eterno descanso, bendito seas Dios, y del eterno descanso, bendito seas el vino, bendito seas el vino, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor el sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte Al celebrar hoy la fiesta de todos aquellos que gozan ya de tu vida inmortal Y concédenos experimentar siempre su protección y su ayuda en nuestro camino hacia ti Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque hoy nos concede celebrar la gloria de todos los santos Asamblea de la Jerusalén Celestial que eternamente te alaba Hacia ella, peregrinos en la tierra, nos encaminamos alegres Guiados por la fe y animados por la gloria de nuestros hermanos En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad Por eso unidos a los santos y a los coros de los ángeles Te glorificamos y te cantamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está el cielo y la tierra de su gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo, Hosana, Hosana, en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz Por el terreno de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Podero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para ser Gracias 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 Oremos Gracias 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 ven conmigo la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén Gracias Gracias